Tal y como se los adelanté hace unas semanas, GoPro acaba de poner a la venta la nueva GoPro Hero 10. Y como lo prometido es deuda, ya la tengo aquí. Hagamos un unboxing y un review. ¡Hola! Bienvenidos a Hey You, yo soy Ale. El día de hoy les traigo un super review de la GoPro Hero 10, así que relax porque tengo mucho que contarles. Esta es la nueva GoPro Hero 10. Sale a la venta en Estados Unidos hace menos de una semana y llevo usándola desde ayer. Aunque ha estado un poco nublado, ya no quise hacerlos esperar para verla en acción porque este modelo ha generado muchísimo interés. Como te había anticipado, las especificaciones son, entre otras, Nuevo sensor de 23 megapíxeles en comparación de los 20 megapíxeles de la Hero 9 para fotografías de mayor resolución. Videos de 5.3K ahora en 60 cuadros por segundo y de 4K a 120 cuadros por segundo. Lo cual significa una importante mejora en comparación a lo que ofrece la Hero 9. Por lo que podremos realizar tomas de video en slow motion en muy alta resolución e incluso podemos grabar a 240 cuadros por segundo en alta resolución de 2.7K. Y con un procesador GP2 que hace a esta cámara mucho más rápida y responsiva. Pues la Hero 9 era un poco lenta. Incluso la pantalla frontal despliega más cuadros por segundo que la versión anterior. La cámara, salvo por el logotipo en color azul con el número 10 en lugar del 9, tiene el mismo diseño y dimensiones que la Hero 9. Por lo que si ya tienes esta última, todos tus accesorios seguirán funcionando. Aunque GoPro ha hecho mucho alarde de las mejoras en cuanto a cuadros por segundo capaces de ser capturadas por esta nueva GoPro, la calidad de imagen merece mención especial. No solo por cuanto a lo que hace su resolución 5.3K, sino a que aunque GoPro menciona que el sensor es el mismo que el anterior, con el procesador GP2 ha logrado sacarle un mejor desempeño debido a unos nuevos algoritmos para mapeo de tonalidad y reducción de ruido. Y pues me da muchísimo gusto reportar que sí he notado una mejora en calidad, sobre todo un pequeño aumento en el rango dinámico. Además de las mejoras en la calidad de imagen, GoPro ahora nos ofrece más flexibilidad en cuanto a combinaciones de resolución y cuadros por segundo. Cuando se trata de captura de video, la GoPro Hero 10 cuenta con el doble de rendimiento que su predecesora. Lo que eso significa es que, gracias en parte al nuevo procesador GP2, puede disparar al doble de la velocidad de fotogramas. Mientras que la Hero 9 puede grabar videos de 5.3K hasta 30 cuadros por segundo, la Hero 10 puede disparar esa resolución a 60 cuadros por segundo. Lo que es más útil es que puede disparar 4K hasta 120 cuadros por segundo frente a 60 cuadros por segundo en la Hero 9. El procesador también permite capturas de fotogramas fijos de mayor resolución. Y por supuesto, tenemos capacidad de filmar a 240 cuadros por segundo en resolución 2.7K. ¡Nada mal! Hay que destacar que podemos elegir el tipo de lente que queremos utilizar a la hora de capturar nuestras secuencias de videos o fotografías de forma electrónica. Podemos elegir la lente Superview que ofrece el campo de visión más amplio, la lente gran angular con efecto de ojo de pez en los laterales de la imagen y la lente lineal que ofrece un campo de visión gran angular pero sin ojo de pez, que es la lente más tradicional, por decirlo de alguna forma. Por último, tenemos la lente estrecho, que como su propio nombre indica, ofrece un campo de visión más estrecho sin el efecto ojo de pez. Si elegimos la lente lineal, tenemos una opción que ayuda a mantener la alineación con el horizonte del contenido. Esta función es muy útil, sobre todo si inclinamos la cámara sin darnos cuenta y queremos que sea la propia GoPro la que corrija la inclinación. De hecho, el año pasado, este límite de inclinación estaba en 27 grados y en esta generación, este valor se ha aumentado hasta los 45 grados. El modo secuencia, como su propio nombre indica, es el que debemos utilizar si queremos hacer los clásicos timelapse gracias a la función TimeWork 3.0, que este año mantiene la misma configuración que el año pasado. Es un modo muy útil si queremos mostrar una secuencia de video larga como puede ser un amanecer, una puesta del sol o el camino que recorremos andando en una bicicleta o en un coche de un punto a otro. Al igual que el año pasado, este modo sigue siendo muy versátil, ya que mientras estamos grabando la secuencia, podemos elegir la opción de capturar un momento determinado a velocidad real con sonido y volver a capturar a mayor velocidad cuando nosotros queramos. Pero lo que más me impresionó a mí fue el HyperSmooth 4.0, pues salí a dar la vuelta en una moto, lo cual siempre le pone mucho estrés al estabilizador y vaya forma de estabilizar el video. No me lo creas a mí y checa por ti mismo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! ¿Verdad? No se notan en lo más mínimo las vibraciones. Y mira que las calles de la Ciudad de México no son precisamente planetas y terzas. Y no se diga el Slow Motion, ahora hasta con 240 cuadros por segundo en resolución de 2.7K. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! GoPro dice que ahora el lente, que también le quedará a la Hero 9, cuenta con una capa hidrofóbica, así que ya no tendremos que limpiar el lente con saliva antes de darnos un chapuzón. Lo que sí tuvo un sacrificio fue la duración de carga en la batería, pues tomando video en 4K a 30 cuadros por segundo, la batería dura poco más de 1 hora con 15 minutos, es decir, unos 20 minutos menos que la Hero 9. Y si te pones a jugar con tomas a altas velocidades de captura, tu pila durará bastante menos. Además, checa que tu tarjeta SD sea una versión V30 o mejor, para estar seguro que la velocidad de la tarjeta sea suficiente para grabar un video de 5.3K a 60 cuadros por segundo. El precio de esta versión es de $499 dólares y ya está disponible. Creo que por las mejoras que tiene, vale la pena comprarla, incluso si ya tienes el modelo anterior. Pero dependerá de qué tanto necesites las nuevas funciones, pues si no requieres video en slow motion, entonces la Hero 9 sigue siendo una súper opción. ¿Tú qué opinas? Déjame tus comentarios. Esto fue todo por hoy. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones y regalarme un like para el algoritmo.